porque él tiene derecho a tomar pero mira el vuelo con que viene yo lo puedo es hay solo nervios de la tradición que no puede saber eso muy bien muy bien como y feliz acabo de llegar a españa para visitarte a ti me dijeron que ibas a estar tú y yo dije mejor mejor las mujeres me vuelven loco y me excita y apenas yo sentí tu olor cuando llegué no a mí a mí yo lo que te vi yo de los años que llevo enamorada de ti te lo juro a mí yo escuchaba tus canciones cuando lo tenía puesto porque la se te cayeron ahora porque el perfume bueno una línea telefónica el perfume se llama ser en potencia porque tú crees que yo llegaba aquí en la televisión 25 años aquí y bueno cómo te va que estás haciendo qué piensas hacer aquí en miami bueno estoy tratando estoy negociando comprar comprar la florida pero si yo compro la florida para donde van a ir ustedes para donde se van a ir la cafetería de florida que queda de ahí en las 45, no? Miami todo de las Floridas todo? Miami cortarlo pero todavía no me he puesto de acuerdo con la gente de disney no me la quieren vender pero pero voy a hacer un parque ahí que se va a hacer Julio 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 work Me pones a mí de recesionista o limpiar. No, no, de limpiar no, nada. Me pones a mí de directora. ¿Sabes qué? He venido para acá a buscar a la futura madre de mis hijos de esta semana. ¿Y dónde podemos ayudarte para que la encuentres? ¿Podemos decirle el nombre? Tú eres la elegida. ¿Qué? Tú eres la elegida. Has tenido la fortuna de que yo te he elegido. Te he elegido hoy. Ay, Dios mío, ustedes oyen eso. Te he elegido hoy porque... Mira si tienes Andunga, cuidado. Me gusta. Mira, mi amor, yo meto un coyurde. Yo meto un coyurde y me muevo más con una gelatina en un tren descarrilado. ¿Qué te voy a decir? ¿Qué tienes ahí metido? Es que... La cadena de todo. Espérate. No sé si me creen, por favor, sube a la vista. Te ven las baterías del cajero de Rusia. Oye, mi niño, por favor, déjame darme otro toque. Te voy a tener nervioso. A mí. Gracias. Ay, Dios mío. Te estás poniendo colorada. Te estás poniendo roja. No, pero tú estás muy bien. Tienes mucho billete, pero... Ya. Pero yo no sé si este cuerpazo bien aguante un... ¿Una barriga mía? No, no, yo sé. ¿A ti te gusta? A mí me gustaría... Estoy ahí metido a científico. Sí. Y quiero hacer un experimento contigo. Quiero que seas la mujer... La primera mujer que tenga una barriga de dos pisos. No, pero... Ahí, no. No, espérate un momentico. En el lado A vas a tener mellizos y en el lado B vas a tener triquizos. No. Te piensas, oye, te piensas que soy una coneja, un hamster. No, 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 no. Fíjate lo que te voy a decir. Esto es París. Yo no puedo hacerle esto a Ernesto a Montano. Yo no puedo estar con esta situación de embarazada. Un momento. Embarazada, las estrellas... ¿Quién es ese Montano? Ernesto, eres dueño de todo esto. Y Montano es el dueño de todo esto ahora. Ese es el futuro Tarrú. Ernesto es un rastrero. El futuro Tarrú. ¿Eh? El futuro Tarrú, nada. El futuro exesposo. Mi futuro exesposo no. Dios mío, este hombre me está proponiendo un matrimonio aquí. Yo creo que tengo azuquita. Mira, yo con la mitad de la isla me conformo. Ah, bueno. Mira, yo me divorcié a Ernesto porque Ernesto, de repente, llevábamos 23 años. ¿Qué te hizo? Y yo al divorciarme, como dice tu canción, la vida sigue igual, mi amor. Me gusta, me gusta. Y me puedes pasar de niña a mujer con cuatro redoltadas. Me gusta, me gusta. Total, tú eres un trovado y un señor. Sí, gracias.